Gracias. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Yo ahí. No te veo. A la primera. A la primera a la entrada. ¿Qué te ha parecido que te hayan dado aquí un rostro? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Senta, hija. ¿Cómo te has sentado de que te dediques el rostro de la zona tuya de tu barriada? Me has sentado, pues bien. ¿Cómo vas a sentar? A los que a uno le gusta que las reconozcan o que las quieran. Y esto es una señal de cariño. Estamos agradecidos, ¿no? Sí, sí. Pues ya te van a inmortalizar. Gracias. ...de cómo esté la economía. Este año nos hace bien. Pensamos... Pasamos a comunicarnos la decisión del jurado formado por personas de los medios de comunicación de la ciudad respecto a la persona que este año va a recibir la distinción del Rostro del Norte. No obstante, quiero recordaros que con la propia exposición, es decir, con la fotografía de todos y cada una de las personas que forman parte de la misma y a la sociedad, el premio del Rostro del Norte del 2012 ha sido concedido a doña Vicenta Guerra Carretero, poetisa y escritora y vecina del Distrito López. Aplausos. Y la tenemos y vamos a hacer una pequeña semblanza de cuál ha sido su vida, ¿no? Vicenta, para que lo guarde con cariño ahí, en su interés, 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 en su interés. La Dominica de Bea Terio y las Carmelitas de la Caridad. Posteriormente fue alumna del Instituto Padre Luis Colón. Desde muy joven ha colaborado con periódicos interliterarios. En 1956 aparecen ya sus primeras publicaciones en la Hoja del Lunes y en el diario de Cali. Su primer poema fue publicado en 1960 en el diario Ayer. También fue asiduó colaboradora de La Voz del Sur. Ha publicado tres libros. Algarabías, poemas infantiles en el año 1973, Cascaver y R.Q.R. en el año 2009, que fue el último. Ha obtenido numerosos premios. Premio Áforo de Plata en el año 69, medalla de oro de poesía en el certamen de Navidad de 1967. Y ha tenido acceso al premio San Juan de la Cruz en los años 68 y 71. Premio Áforo de Plata en el año 69. Transpeko el Tato, buscando la tradicional cocina cerezana en palo blanco. ¡Aplausos!